Antonio, que me voy Escúchame, riega las plantas y échale de comer a las tortugas Pero no les eches jamón york que se ponen tremendas, eh, por favor te lo pido ¿Vale? Pero, pero ¿dónde vas a estas horas, mujer? A Miami me voy, a recoger a la Brenda ¿A quién? A la Brenda, a tu hija Vamos, a mi hija, una hija Bueno, que luego te cuento, que llego tarde que sale el avión Adiós, cariño Yo había cogido ventanilla, eh ¿Qué es eso que va usted ahí? ¿Qué va? ¿De vacaciones? No, hacerme un obregón ¿Un obregón? ¿Un obregón? ¿Un obregón? ¡Un obregón! Cateta Hello Hello Seventina Brenda, Giarac, Brenda Brenda, Brenda, es Giar Sorry, eh, Brenda Brenda, no Hola, señora Hablamos español, no se preocupe ¿Tenía cita? ¿Sí? Tiene su DNI, por favor Sí, voy, voy, voy Tenía cita para recoger el bebé Que tengo un bebé que lo he encargado Y luego ya si me pudieran mirar Un, un, un uñerito Que me ha salido una uñita encarnada De estas que molestan Ay, llevo todo el viaje mala Voy, eh Venga, señora, por favor Hola Hola Enhorabuena, Seventina Gracias, muchísimas gracias a todos Gracias ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy feliz Muy contenta ¿Y cómo se encuentra el bebé? ¿Llora mucho? No, se porta muy bien Es de Miami No llora ¿Le ha puesto nombre? Brenda, Brenda Sí, se porta genial En España oye Nos preguntamos ¿Cómo ha podido usted Pagarnos los cientos mil dólares Que le ha costado La vacación subrogada? ¿El qué? Pues me van a perdonar un momentito Que tengo que entrar a Hablar con el doctor un momentito Que me he dejado una cosita Ahora vengo ¿Qué tal? Buenas tardes Hablamos del primer caso Identificado en España Una riojana Ha sufrido un obregón Al enterarse del precio De la gestación Que ella misma Había solicitado Al parecer El shock provocó Que su corazón Dejase de bombear Y aunque se encuentra estable Los médicos Advierten Padecer un obregón Puede traer consecuencias Graves Como pánico Al hablar de dinero O posibles recaídas Al mirar la factura de la luz Pámonos 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 Número Dano Última Gracias por ver el video.